hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de Pro Evolution Soccer 2016 y bien en esta ocasión estamos aquí en MyClock partido de divisiones en línea le estaré trayendo lo que serían algunos partidos lo que sería el día de hoy pero antes de pasar con esos partidos le quería mandar un saludo a alguno de ustedes a uno de ustedes que me lo ha pedido en los comentarios y en esta ocasión los saludos son para Ervin López así que un saludo muy especial para ti amigo muchísimas gracias por el apoyo y pues ya saben si alguien más quiere un saludo solo dejemos los comentarios y como siempre con mucho gusto pues lo voy a estar haciendo y bueno aquí está el equipo que estaré usando como podrán ver no me la voy a jugar estoy en primera división recordemos en el vídeo anterior que subí pues perdí la categoría descendí y bueno luego de haber descendido hice los 10 partidos que tenía que hacer en segunda división y volvía a lograr el ascenso y ahora estoy de nuevo en lo que sería primera división así que pues un pequeño esfuerzo ahí pero que al final valió la pena y otra vez tengo la oportunidad de empezar en primera división y tratar de hacerlo de la mejor manera posible en esta ocasión y bueno ahora voy con todo no me la juego no quiero jugármela así que pues aquí está el equipo que voy a usar para los partidos del día de hoy creo que voy a ser van a ser tres partidos así que pues no voy a poner lo que son los memes porque me toma mucho tiempo ponerlos o y no me da la memoria del programa entonces pues como al ser tres partidos pues es mucho edición y no puedo poner los memes pero posiblemente para la próxima vez lo haga así que vamos a ver cómo estábamos entonces lo que sería en la en la división uno que veníamos empezando ya nuevamente luego de haber descendido como les había comentado aquí está la división uno que es muy complicada necesito 23 puntos para mantener la permanencia pero yo más que todo ya estoy jugando por diversión por entretenimiento por divertirme lo más que pueda porque pues he logrado el objetivo y bueno vamos a pasar con los partidos del día de hoy entonces los dejo con los que serían los goles y las mejores jugadas así que espero que lo disfruten en cualquier momento los dos equipos para salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro señoras y señores los saludos a mariano clóz y a mi lado el señor fernando miembro dos miembro cómo te va mariano un placer estar junto a vos para presenciar este encuentro hace largo hacia la zona del córner gran pase aguantará desborde por el lateral va a mandar el centro al área la intención fue buena a ver si arriesgan un poco más queremos ver goles así va el centro en diagonal cabezazo gol 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 apareció justo para definir Yaya Touré y la devuelve al medio abren el juego con ese pase va el cabezazo que golazo acabamos de ver amigos esto hizo que el partido se ponga muy interesante sigue el partido el marcador igualado te dije mariano que podían empatar en cualquier momento aquí lo demostraron ahí está el cabezazo gol 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 ninguno de los dos equipos puede lastimar con la pelota en los pies meten mucho pero juegan poco palo reventó el arco gol Sergio Ramos la saca larga hacia afuera lindo centro uy como lo salvó el travesaño agüero abre muy bien la defensa con este pase impresionante disparo gol 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 señoras y señores goloso picó la pelota por encima y la puso por arriba del arquero eso fue maravilloso un toque suave y delicado por encima de la cabeza del arquero un remate tremendo una definición extraordinaria una joya una obra de arte extraordinario el arquero seguramente intuyó que le iba a pegar al arco pero con la velocidad que tenía no pudo hacer nada mueven de mitad de cancha alabar es un pase que rompe la defensa gran centro remata de cabeza y todo por hoy amigos así están los técnicos saludándose después del silbatazo final señoras y señores los saludo a Mariano Kloss y a mi lado el señor Fernando Niembro Don Niembro hola Mariano un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido y bien señores empecemos entonces para usted quien es el jugador clave de hoy el distinto el aporte de Müller siempre es decisivo es un delantero atípico puede jugar de centro delantero de volante ofensivo de extremo vive abajo del arco aprovecha todo el frente de ataque que bien fenomenal así se hace pego en el palo como se salvaron por favor la juega hacia adelante pilotazo largo porque uno toca por abajo digo yo y siguen chocando contra el paredón así va a ser difícil muchachos Alaba Jerónimo Atén Pogba interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado gran pase a través de la defensa gana Rive y cabecea intercepta el saque de manos y se queda con el balón Modric Cristiano Ronaldo la cruz al centro que bien quitaron la pelota ahí está viene allí avanza con todo así se juega señores Alaba 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 Matuidi solo la juega profunda tremendo corte tremendo corte impecable que cabezazo uno más señores otro gol más entró volando se metió con todo y un remate en paloma fantástico sin duda fue amigos esta historia se ha terminado amigos esto es Paris Saint Germain contra Manchester United disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido amigos soy Mariano Klos ¿Cómo te va Mariano? la verdad una alegría de estar aquí ante un acontecimiento de este tamaño la juega larga cerquita del córner ¡Qué gol señores! comienzo perfecto abre la defensa con un pase entre líneas ¡Qué bien lo vio! ¡Gol! 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 apareció justo para definir intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival es un pase que rompe la defensa salvada del arquero ¡Qué buena pelota amigos! ¡Gol! 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 ¡Señoras y señores ¡Goloso! pelotazo hacia adelante Tony Cross tira un pase largo hacia adelante ¡Atención! ¡Puede convertir! ¡Ahí está! ¡La pelota se metió nomás en el arco! interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado abre muy bien la defensa con este pase ¡Gol! ¡Allá va a festejarlo con su gente! Es un pase que rompe la defensa gran pase a través de la defensa corta el balón y frena el avance estaba muy bien ubicado cerca buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña abre la defensa con un pase entre líneas la cassette nunca la da por perdida parecía que se ve alarga esa pelota le faltó el toque final nada más centra el segundo palo se eleva y cabecea ¡Qué golazo acabamos de ver amigos! Coque Abate lo dejaron solo ¡Ahí está! empuja al equipo con su juego ¡Gol! 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 ¡Qué bien le pegó! ¡Qué zapatazo sacó extraordinario el arquero no la pudo ni tocar un gol absolutamente hermoso señoras y señores lo consiguió lo maravilloso del fútbol es que nunca se sabe qué puede pasar abre muy bien la defensa con este pase pilotazo largo hacia el banderín del córner centro al área tiene el gol ahí está ¡Gol! ¡Gol! uno más señores Modric un pase fuerte hacia adelante abre la defensa con un pase entre líneas gran centro ahí está el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! convirtió y festeja con la gente esto es demasiado demasiado para el rival el partido se terminó hace rato con semejante centro es imposible no convertir el gol mostró que tiene mucha fuerza una maniobra impresionante ya se puede decir ya se puede decir creo partido liquidado gran pase a través de la defensa allí avanza con todo ¡Gol! ¡Golazo! en el momento preciso lo hizo acá vemos perfectamente cómo puede romper cualquier esquema defensivo con un pase certero ahora vas a necesitar que tu compañero sea inteligente para no quedar adelantado ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! Matuidi la juega hacia adelante amigos esta historia se ha terminado bueno ahí están los resultados de los partidos del día de hoy no está nada mal que digamos pues empezamos con una derrota lastimosamente es que pues como no había jugado no había calentado y es que tengo una mala suerte también pero bueno hemos conseguido dos triunfos también aparte de la derrota así que no está nada mal que digamos y bueno esto ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado si es así denle like suscríbanse compártelo con sus amigos y en la descripción de los videos encontrame otras series por si quieren echarles un vistazo al igual que mis redes sociales por si deciden decirme ahí así que muchísimas gracias por el video cuídense mucho adiós